ahí estamos, ahora sí ahí me habló la señora, así que estamos grabando Nacho, buenísimo Albert, muchas gracias como decíamos recién antes de empezar a grabar, súper orgulloso de la cantidad de gente que se inscribió y que se conectó a la clase de hoy, es un récord total para nosotros, y seguramente en el transcurso de la clase se van a ir conectando porque estamos empezando muy puntual pero bueno, un orgullo, somos un montonazo, seguramente después vamos, como decía, a sacar captura de pantalla con ahí todos los participantes ahí todos los colegas dibujando y bueno, contarles que la idea es ver un montón de aspectos sobre la anatomía fantástica una de las cosas que más nos gusta en el taller que más venimos trabajando clase a clase y que nos fueron dejando desde estos años de virtualidad muchísimas fichas en la dinámica que hicimos siempre en el taller online vamos dibujando en vivo en el Photoshop, yo acá ya tengo mi lápiz óptico preparado, estoy compartiendo la pantalla y siempre vamos trabajando en vivo y van quedando fichas estudios, prácticas donde vamos abordando diferentes temáticas por lo general que tienen que ver con la anatomía con el dibujo de la humana con estas pequeñas modificaciones que podemos hacer para empezar a generar personajes fantásticos personajes maravillosos acá por ejemplo Albert, estoy mostrando una de esas fichas que habíamos creado que es de un centauro y siempre compartimos una imagen nos gusta ir mostrando un poquito lo que es el paso a paso lo que fue la realización ir desnudando un poco ese trabajo desde los grises voy volviendo hacia atrás hasta llegar a los primeros lápices a la línea inicial porque justamente el concepto del taller es ir desgramando ir viendo cómo realmente se llega a esas imágenes muchas veces cuando vemos artistas que nos gustan y vemos unos trabajos alucinantes no podemos imaginarnos cómo se llegó ahí como que lo vemos como inalcanzable entonces vamos a ir compartiendo ese proceso y vamos a dar la frase de cabecera la frase con la que siempre damos la bienvenida al taller que es que todo dibujante siempre tiene que comenzar de lo general a lo particular de lo simple a lo complejo por eso van a ver que todos nuestros trabajos comienzan de manera errata y después tenemos que ir corrigiendo por eso siempre reforzamos que si van a trabajar en tradicional tienen que hacerlo con la máxima suavidad posible ya que vamos a ir corrigiendo permanentemente si lo hacen en la tableta en el lápiz óptico en algún programa ustedes saben que estas clases se pueden seguir tanto en tradicional como en digital en cualquier plataforma que ustedes elijan en cualquier software tenemos más opciones en lo digital es más fácil la corrección tenemos control Z tenemos capas pero siempre por un tema más que nada conceptual conviene trabajar de lo simple a lo complejo empezar esbozando suave y gradualmente ir generando más matices más contraste más definición más color y una vez que tenemos estos estudios bueno quizás recién ahí podemos empezar a entender un poco más qué está pasando a nivel muscular a nivel anatómico a nivel estructural otra cosa que yo recomiendo mucho y que generalmente hacemos para para estas clases es sacar captura de pantalla cuando hacemos un proceso como este casi siempre ya sea porque los programas actualmente graban los procesos o porque uso algún capturador yo en esta época usaba por ejemplo el Camtasia Alberto que es un programita que lo que hace es sencillamente grabar grabar la pantalla capturar el dibujo mira lo vuelvo a poner de cero se ve bien ahí ¿no Albert? perfecto como para dejar un documento un documento de cómo fue el proceso de cómo fue el paso a paso de cómo es errático cómo uno va chicando cambiando modificando va teniendo que corregir las proporciones muchísimas veces me parece que el peor error es querer empezar por el final querer empezar por el detalle fino querer empezar por que todos los músculos queden perfectos sin tener una buena estructura por eso hoy que va a ser para los que ya vienen de hace mucho un repaso y para los que se conectan por primera vez una iniciación una introducción le vamos a dar mucha bolilla al plantado principal a cómo generar un plantado sólido simple dinámico a partir del cual encima poder trabajar los paquetes musculares poder trabajar los detalles anatómicos poder agregar luz y sombra como se está viendo ahora en el video también poder experimentar porque fíjense cómo la forma que lo vamos trabajando tiene mucho que ver con la prueba y el error de esa manera uno tiene un diálogo con el y esto de generar procesos hoy en día me parece que es más importante que nunca por un lado porque en las redes sociales el poder compartir algo de esto siempre nos suma mucho como dibujantes no solo a los colegas sino a las personas que nos van a posibles empleadores gente que nos puede llegar a contratar como ilustradores le va a gustar ver cómo resolvemos qué tan prácticos podemos llegar a ser qué tan profesionales y me parece que ahora Albert se agrega esta competencia que tenemos muchas veces los ilustradores con el uso de inteligencias artificiales donde ya no queda claro muchas veces qué tan original es una obra entonces mostrar un poquito a estos procesos suele dar un halo de autenticidad a lo que hacemos muestra que es un trabajo sincero un trabajo verdadero un trabajo hecho a partir de nuestros conocimientos con nuestros conocimientos y nuestras limitaciones por supuesto pero en base a nuestro trazo a nuestra manera genuina de encarar y sepan que un buen dibujo en definitiva tiene que ver con eso una buena anatomía es aquella que refleja nuestra manera de percibir en gran medida el mundo a mí me encanta hay libros de anatomía de muchísimos autores y cada uno lo interpreta de una forma sutilmente distinta todos me van a decir pero Nacho la anatomía es una los músculos son ciertos músculos no podemos inventar y es real pero como como dibujantes tenemos que ver una forma original de interpretarlos una manera personal de representar la anatomía eso es lo que nos va a identificar fíjense cómo una vez que yo tenía el trabajo más terminado fui mostrando los principales paquetes musculares del pecho y de los brazos así que bueno un poco esto que les mostré así como en cámara rápida es lo que quiero que veamos hoy es lo que quiero que intentemos y fíjense cómo a pesar de que es un dibujo de fantasía es un dibujo de un centauro honestamente la fantasía toma muchísimo de la realidad son pequeñas combinaciones que hacemos entre una anatomía realista y otros elementos pero el conocimiento antropomórfico el conocimiento de anatomía va a ser indispensable ¿para qué? para darle verosimilitud a nuestros tipos mira Albert puede ser un mundo donde haya COVID ogros elfos lo que vos quieras puede haber magos pero así todo tiene que haber una lógica interna una coherencia ¿sí? entonces lo que vamos a ver hoy es cómo trabajar esa coherencia una de las fichas que más mostramos es la de este diseño de personajes donde de alguna manera se empieza a entrever un poquito lo mismo que charlábamos recién cómo tenemos que ser coherentes por ejemplo a la hora de rotar el personaje de verlo de frente de verlo de perfil de verlo de tres cuartos todos aspectos que en el taller le damos mucha bolilla aprender a ser un personaje en todas sus vistas posibles y cuando digo todas sus vistas posibles me refiero a todas a ver espalda de arriba de abajo lo vamos a ir trabajando para poder dominarlo en toda su complejidad y como les decía recién esto implica que podamos desgranar el cómo se hizo mira yo este archivo mañana se los voy a mandar junto con esta clase grabada a todos los que se anotaron y se los voy a mandar en formato PSD o sea que lo van a tener por capas cada capa van a ver el lío que hago yo yo por lo general hago muchas capas siempre me cargan el taller en las clases lo cierto es que gracias a poder verlo por capas van a ver un poquito el proceso y la verdad es que lo más importante de este dibujo es esto que estoy mostrando ahora Alberto esta base esta estructura inicial todo lo demás se sustenta y va a quedar bien si esta base es correcta si esta base está mal hecha por más que yo le agregue ropa sombras volúmenes detalles como tatuajes peinados y todo lo que se me ocurra va a estar ya mal orientado ya va a estar mal estructurado no va a funcionar así que vayamos visualizando el camino esto es lo que tenemos que ver hoy esto es lo que tenemos que aprender hoy hacer este tipo de bases y paso a paso iremos viendo cómo agregar sombras pero fíjense que todavía a pesar de que tiene sombras y un poquito más de definición aún no tiene mucha identidad entonces le puedo empezar a agregar factores que le den más personalidad peinados ahí sí cuando ya está la base ahí sí puedo agregar un tatuaje una vestimenta a partir de lo que me depare la imaginación enfatizar los volúmenes hasta podría poner un poco de color si quisiera sí podría empezar a colorizar alguna cosa pero a mí Albert cuando llegué a este punto ¿sabés qué me di cuenta? ¿sabés qué me pasó? algo que pasa mucho lo que me pasó es que me di cuenta que no podía seguir avanzando solo que mi imaginación había llegado hasta acá o sea había llegado a mi toque entonces me di cuenta que era el momento de empezar a buscar referencias en este caso me busqué unas imágenes del God of War que tiene bueno un trabajo de diseño de personajes espectacular y me di cuenta que la ropa que la había hecho era demasiado básica se notaba mucho que estaba inventada por mí así que rediseñé las piernas le quité lo que había dibujado y le empecé a agregar una ropa si querés más sencilla inspirada en el God of War pero que iba a ser mucho más verosímil más creíble recuerden Kratos puede ser un semidios pero los ropajes la tela la materialidad el cuero todos esos elementos tienen que ser creíble para que yo me pueda meter en la historia y no solo eso vamos a ver que hay muchas cosas más que tenemos que darle bolilla para que alguien no sospeche y que nuestros personajes no queden como como que realmente son endebles como que no son creíbles como que no son verosímiles mirá como le seguí agregando sombra proyectada tatuajes con runas bueno en definitiva lo fui elaborando Nacho que te corte me parece que bueno resaltar ahora en este momento que todo esto lo que estás hablando vos es como dijiste antes o sea no tiene mucho sentido si la estructura base que mostraste al principio está mal hecha porque si no es como que estamos trabajando en algo que a la larga lo vamos a tener que borrar o eliminar entonces es un punto que me parece sumamente que tengan en cuenta importantísimo porque completamente por eso hay tres volúmenes que nosotros desde la primer clase de figura humana venimos repitiendo si y en cada taller que vamos viendo son los que vamos trabajando y vamos puliendo para que cada vez se sientan más esos tres grandes volúmenes van a ser a veces Messi se llega a ver un poquito mi trazo lo hago en rojo Albert un primer volumen que hoy vamos a estudiar que es la cabeza volumen prioritario fundamental muy importante la cabeza que se puede simplificar de muchas maneras se puede simplificar con un óvalo se puede simplificar con un círculo sumado con una pirámide trunca para el mentón hay muchas maneras de encarar un rostro y si quieren después les puedo ir abriendo algunas fichas porque también es el tema del rostro es un tema que que venimos viendo año tras año en el taller se llega a ver ahí Albert con rojo como marcó un poquito el primer volumen perfecto si quieren suaviso mira suaviso un poquito más la capa para que se vea más claro el boceto y se note más ah buenísimo ahí Beto me avisa que se ve bien que grande Beto después tenemos un segundo volumen que en este caso va a ser muy muy prioritario que es la caja toráxica si el torso que literalmente en este caso lo voy a plantar como una caja si pero una caja que tiene que deformarse un poco tiene que alterarse para volverse orgánica no puedo hacer una caja totalmente cuadrada Alberto porque después me costaría mucho tendría que deformarla mucho para convertirla en en el torso de mi personaje entonces haciendo esta caja con líneas curvas ya estoy más cerca del resultado final todas estas formas todos estos volúmenes tanto el volumen uno de la cabeza pongo uno al costadito como el volumen dos que pinto en naranja del torso siempre es bueno buscarle la línea central la línea del medio la línea de eje por último hay otro volumen muy importante que yo suelo resolver como si fuera un pentágono o una suerte de pentágono que va a ser la cadera si la cadera y la pétis estos tres volúmenes que a todos hay que buscarle siempre su su línea media va a ser la base si la base principal y fundamental para estructurar todos nuestros personajes y van a ver que elegimos este tipo de estructura hay muchísimas 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 estructuras más hoy si tenemos tiempo las vamos a ir viendo pero esta es espectacular porque se adapta a un montón de diseños diferentes a un montonazo de diseños diferentes y es muy fácil de mejorarla para que se torne más anatómica mira Albert por ejemplo podría servir tanto para el proceso de este personaje masculino podría servir y se podría adaptar muy rápidamente para las distintas poses por ejemplo para el rostro de tres cuartos esta forma de óvalo la marco rápidamente en el rostro esta forma de óvalo busco la línea de centro que en este caso va a estar ladeada la forma de la caja toráxica y la forma del pentágono que si la voy a tener que modificar un poco por supuesto pero si empiezo a dominar estas estructuras van a ver que cualquier postura la voy a poder resolver muy fácil muy simple con una forma muy esquemática muy geométrica por supuesto una vez que tengamos estos tres grandes volúmenes puedo empezar a definir por ejemplo con círculos y cilindros las extremidades fijate como el brazo podría ser un cilindro el hombro por supuesto el codo y la muñeca pueden ser óvalos o círculos que van a tener particularidades y en esta sutileza es donde está la magia del dibujo mira por ejemplo se lo muestro a todos pero mira Alberto por ejemplo como se va achicando como el hombro empieza siendo una articulación muy voluminosa que de hecho tiene que entrar en el cuerpo tiene que ingresar en el torso no puede quedar superficial no puede quedar pegada como si fuera un muñequito de He-Man sino que tiene que ingresar formar parte del grupo del pecho también y como el codo se va a ir achicando y la muñeca se va a ir achicando y si me metiera en cada una de las falanges cada una seguiría habiendo más y más y más pequeña de alguna forma yo siempre digo que es como que nos vamos ramificando vamos perdiendo volumen hasta llegar a ramificarnos en cada dedo lo mismo va a pasar con las piernas siempre las articulaciones se van a ir afinando sin importar lo musculado que sea el modelo sin importar que sea un ogro lo que estemos haciendo a la hora de llegar a las articulaciones siempre vamos a tener que ir afinando un poco achicando los volúmenes ¿qué decís Albert? ¿se estará entendiendo esta primera introducción? sí yo creo que sí aparte creo que es lo primero es como lo que cuento siempre yo de armar un edificio y querer poner los ladrillitos antes de poner las vigas esto es que para mí es un tema fundamental si la estructura está bien armada como estás ahí plantándolo vos ya lo otro sabemos que va a calzar bien entonces hay que dar muchísima importancia a este tema ¿cómo es eso? ahí en el chat Nacho dicen que perfecto que se entiende bárbaro así que buenísimo 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 mirá Albert acá en esta fecha yo puse la misma imagen la puse un poquito secuencialmente como para que se vea el proceso recuerden que se empieza de lo general a lo particular de lo simple a lo complejo primero hay que encarar estos volúmenes grandes generales abarcativos no se preocupen si no salen perfectos hay veces Albert que nos trabamos si no nos sale el círculo impecable no se traben en eso háganlo de manera esquemática y nos va a hacer como decís vos los cimientos para que la construcción que vamos a hacer funcione y va a funcionar tanto en un cuerpo masculino como en este caso que está súper desarrollado que va al gimnasio evidentemente o que es un guerrero que se la pasa peleando levantando cosas pesadas como en un personaje femenino perfectamente va a ser una estructura prácticamente igual pero por supuesto que van a cambiar las proporciones mirá acá tenemos otra de las fichas que fuimos realizando ya hace muchos años en las dinámicas de taller en este caso creando diseños de personajes donde fuimos buscando las implementarias nos pasó lo mismo que contaba recién empezamos con los primeros trajes totalmente inventados muy inveros similes imagínate si era una vikinga al verte y se vestía así se moría de frío el segundo día tenía un principio de hipotermia después la fuimos vistiendo le fuimos creando vestuarios más realistas basándonos tanto en documentación como en películas en series en novelas en formato audiovisual para ver cómo resuelven y cómo a partir de la vestimenta que le dábamos podíamos pasar de algo más fantasioso casi súper heroico no sé la primera la primera podría ser Wonder Woman una guerrera pero de fantasía y a medida que voy avanzando ya le voy dando más realismo podría ser un diseño más como decíamos recién para una serie como del Kingos una laguerta y avanzábamos más y más y le íbamos poniendo esa capucha y ya iba cambiando se iba volviendo más misterioso el personaje hasta el último que le pusimos un cráneo ahí de animal y quedó mucho más terrorífico enigmático pero bueno todo eso forma parte del desarrollo que tenemos que darle a un personaje y un consejo que siempre aparece en las clases Alberto es no quedarnos con la primera versión tal cual aparte ahí vos nombraste lo importante nombraste lo importante de las referencias un consejo es que que vayanse armando carpetitas buscándose fotos yo creo que es un tema también fundamental eso Nacho de saber usar las referencias saber cómo usar las referencias super importante Albert super super importante que nos ayudan saber qué nos ayuda qué no y también la narrativa ¿no profes? sobre todo arrancar con una buena narrativa o algo consistente no tan largo y después a partir de ahí arrancar a buscar referencias completamente porque hay que tener un buen equilibrio en ese sentido si uno lo hemos dicho mucho con Alberto en el taller si uno copia totalmente de una foto posiblemente la fotografía no tenga la frescura que buscamos para un dibujo nos endurezca mucho es demasiado realista nosotros tenemos que estilizar tenemos que buscar dinamismo tenemos que salirnos de algo no sé tan acartonado como puede ser una referencia fotográfica pero llega un momento cuando ya logramos ese dinamismo que nos falte un poquito de esa lógica de esa coherencia de los detalles que nos puede dar la realidad no sé en términos de materiales de textura de costuras de ver cómo dos telas se pueden unir entonces ahí ver no sé cómo por ahí las distintas tradiciones las distintas épocas las distintas culturas se vestían bueno nos hace que nuestro trabajo se vea mucho más coherente mucho más creíble Albert yo mientras charlamos voy pintando un poquito esos tres volúmenes para que vean cómo se repite de forma muy pero muy parecida en el torso femenino pero claro son los mismos volúmenes pero con proporciones modificadas miren cómo en este caso la cadera es más ancha y los hombros son considerablemente más finos pero se nota ¿no Albert? que la base es la misma tenemos que aprender a manipular esos tres volúmenes perfecto ahí se nota perfecto gracias muy bien buenísimo buenísimo bueno siempre lo más probable es que si todos han estado en un taller de anatomía o han comprado un libro de dibujo de figura humana no sé si han comprado el libro de Lumis o algún libro de formación como puede ser el de que nosotros siempre recomendamos el de John Buscema de cómo dibujar estilo Marvel hay muchísimos muy buenos nosotros vamos subiendo siempre al Discord del taller hay algunos más como está ahora el de anatomía para escritores que siempre recomendamos o los de Frederick de la Vier hay montones los de Hampton siempre se habla o por lo general se habla de una estructura canon de que los personajes tienen que tener un número de cabezas establecido por ejemplo si yo parto del que habíamos analizado al principio Albert y tuviera que analizar la cantidad de cabezas que tenía este personaje haciendo líneas de guía la proporción me quedaría más o menos de ocho cabezas lo cual hablaría de un personaje muy estilizado un personaje relativamente alto seguramente más de un metro ochenta que es un canon de proporción que tiene mucho que ver con los héroes de la actualidad el Capitán América Batman Superman todos oscilan un canon de ocho cabezas pero yo quiero que esto hoy no sea una preocupación hoy no puede ser una preocupación nos estamos metiendo en el mundo de los personajes fantásticos y estas variables de cuántas cabezas entran en un cuerpo solo me sirven para personajes héroes tipo canon el típico héroe perfectito si fuera el señor de los anillos podría ser Aragón el héroe humano con el canon ideal el prototipo de belleza occidental pero para el resto de los personajes ese canon me va a servir de bastante poco y esta es la ficha que estuvimos compartiendo en la semana para comentar que se estaba auspiciando esta clase especial y fíjate como cada uno en este caso responde a una proporción totalmente diferente si yo me aprendo con el librito de anatomía con el librito de lumis ser personaje de siete cabezas bueno me voy a quedar muy limitado a la hora de meterme en estos mundos fantásticos donde tengo que poder jugar con una libertad enorme lo importante es que una vez que definamos cuántas cabezas están compuestos cada uno de estos personajes poder respetarlos no sea cosa que si estamos haciendo un cómic en una viñeta me queda que el personaje tiene una proporción de siete cabezas y en otra de ocho en otra de nueve porque ese sería un error de continuidad grave pero fíjense como acá cada personaje responde a un canon de proporción totalmente diferente y que aún así aún así cada uno de ellos podría ser resuelto con los mismos volúmenes que estábamos viendo hasta recién si al ver los mismos volúmenes que vimos hasta recién son el esqueleto la estructura de cada uno de estos personajes independientemente de que podrían representar en el Señor de los Anillos no sé distintas especies no sé si especies es la palabra distintas comunidades diferentes etnias dentro de de la mitología fantástica de estos lores medievales que son para mí súper divertidos para dibujar está buenísimo pensar en dibujar orcos, ogros hobbits dan mucha validad mucho más divertido que dibujar todos personajes estandarizados dentro de un canon de 7 u 8 cabezas acá el juego es es enorme así que bueno una pregunta digamos esa medición de ese estándar de cabezas sirve más que nada para una postura digamos erguida del personaje me imagino un personaje todo encorvado como no sé gollum ¿cómo utilizaría la medición de cabezas? se le complica ¿no? claro 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 sí es bastante difícil así todo esa proporción está es una proporción interna que el personaje va a tener sin importar la posición que esté ¿sí? cuando uno cuando uno toma el patrón de las 7 u 8 cabezas o la cantidad de cabezas que entran en el cuerpo en este caso que dice un personaje tipo Gimli y Alberto mirá entrarían 1, 2, 3, 4, 5 cabezas no importa en qué pose está siempre es su proporción lo que pasa que obviamente al estar por ahí encorvado al estar esforzado va a ser mucho más difícil tomar ese patrón nos va a complicar mucho más pero así todo tenemos que poder sostener esa proporción para que no se nos vaya deformando ¿sí? aunque cambie de pose la proporción interna tiene que cumplirse por eso es tan importante poder resolver de forma simple y esquemática el plantado y corregir en el plantado ver si nos está fallando o no la proporción en una etapa inicial y no Alberto cuando ya tenemos las sombras cuando ya tenemos los detalles ahí ya es demasiado tarde tal cual ahí Beto pone en el chat que por eso se suele dibujar los conceptos de los personajes haciendo distintas poses y movimientos para ir conociéndolo y teniendo en cuenta uno se tiene que ir familiarizando es súper importante por eso hace poquito les mostraba la ficha de rotación hay otro montón de lecciones que vamos viendo en el taller donde buscamos cambiar los ángulos cambiar las cámaras pero mira Alberto como todos todos los dibujos están hechos en base al mismo procedimiento a un mismo proceder si quieren tengo un millón de fichas más para mostrar pero si quieren vayan preparando una hoja nueva una hoja 4 una hoja borrador o si está en la compu abran un archivito que vamos a ver si esto se está entendiendo vamos a ponerlo en práctica bien bien así no trabajamos solo no Nacho vamos a trabajar todo ahí claro si no nos vale si no nos vale buenísimo buenísimo mira Albert lo que yo quiero que hagamos como para empezar entonces a a familiarizarnos con esto es que de manera rápida sin meternos en ningún ningún detalle importante si quieren en el centro de la imagen en el centro de su hoja ya empiecen a plantar estructuras como las que estuvimos viendo hago un óvalo suave un óvalo suave para el primer volumen sería el rostro después Nacho cuando vos me digas hay alguna pregunta en el chat cuando vos me digas decime decime Alberto bueno Arion dice yo tengo una duda de algo de anatomía en caso de por ejemplo brazos múltiples no sé si se clasifica como fantasía si por supuesto tal es así que que tengo en algún lugar de a ver si es este no acá tengo algunos personajes de fantasía hoy hablábamos de las referencias Alberto que importante que son y hablábamos también de poner en movimiento a nuestros personajes yo cuando hago una historieta un cómic o algún proyecto no solo voy tomando referencias de otros autores sino que cuando ya hago muchos bocetos empiezo a tomar referencias de mí mismo como para no olvidarme lo que logré porque a veces seguimos avanzando y nos empezamos a olvidar de cómo es lo que construimos se nos empiezan a perder las proporciones es muy común ver cómo en una historieta de muchas páginas al autor llegado a la página 100 se le perdió el personaje ya es otro personaje entonces me voy generando lo que llaman guías de arte por ejemplo en este caso me generé guías de algunos proyectos donde fui copiando algunas de las fichas algunos de los personajes y miren cómo son por ahí los mismos personajes en diferentes posiciones y en esta historia Alberto por ejemplo uno de mis personajes de fantasía era un personaje con seis brazos claro no sé si se llega a ver si se ve Nacho fíjate que es un boceto recontra esquemático pero a mí me sirve como para ir plantando los diseños principales entonces ahí fui armando cómo cada brazo tenía que tener una movilidad y una musculatura que justificara que realmente por más de que es algo totalmente fantasioso que pareciera creíble que realmente uno sintiera que ese personaje tenía brazos brazos útiles funcionales claro que no estaban pegados así nomás o sea que no estaban pegados así nomás sino que tenían la anatomía digamos que respetaba la anatomía y tenía un significado un sentido totalmente Alberto totalmente era muy importante para mí notar eso o por ejemplo pararlos a todos sobre una línea horizontal para ver qué estatura tenía cada uno en relación al otro y tratar de que eso se vaya respetando en la historieta saber bueno este mide un metro noventa este mide un metro sesenta esto tiene que ver chicos con darle coherencia a lo fantástico por más de que sea algo fantasioso me lo tomo muy en serio me lo tomo de una manera que haga que la persona que lo lea sienta que realmente se puede sumergir en este mundo y encontrarle bueno una cierta lógica ¿sí? Profe me mata que un comentario muy rápido me mata que por ejemplo el personaje de los seis brazos hasta tiene la cara alargada para acompañar el torso alargado eso está buenísimo bueno muchas gracias claro uno va buscando que se compense darle como cierta coherencia o por ejemplo no sé en algunos personajes que obviamente no envejecen de manera natural pero yo iba buscando a lo largo de la historia por ahí como iba a ir envejeciendo Albert entonces le iba poniendo no sé 60 años y mirá lo que era ojalá yo llegara a los 60 así Albert a los 80 bueno un poquito más de panza pero me voy imaginando aún con falencias cómo puede ir siendo la evolución el crecimiento las modificaciones de esos personajes a ver si tengo por acá el otro que les quería mostrar de múltiples brazos yo una vez tipo había visto que un personaje con brazos múltiples tenía como necesitaba tener como otro set digamos otro par de los músculos del pecho claro bueno mirá ya que lo decís acá acá tenemos un ejemplo el nombre mira Albert si seguimos ese criterio es un criterio anatómicamente correcto bueno si tiene brazos si quiere que sean funcionales posiblemente cada pack de brazos también necesite un pack de pectorales porque vamos a aprender hoy que los pectorales sirven para traccionar los brazos para tirarlos hacia adelante y para empujar tanto adelante arriba abajo entonces yo quiero que esos brazos realmente puedan subir quizás tenga que sumarle tanto pectorales como brazos obvio que me quedaría muchísimo más estirado quedaría como una especie de cien pies Alberto este personaje pero más allá de la locura y por ahí lo difícil de generar una historia con un personaje con esta estructura anatómica mirá como podemos probarlo nadie nos quita la posibilidad de jugar con esta coherencia con esta lógica y entender que a pesar de que estamos inventando tenemos que poder inventar con cierto criterio anatómico entonces perfecta el comentario me encanta que lo hayas dicho porque es lo que tuve en cuenta para este otro boceto así que súper aplicable y entendible quizás no todos los pectorales tendrían que tener el mismo volumen quizás algunos podrían ser más chiquitos por ahí no todos los brazos tendrían exactamente la misma fuerza algunos serían más útiles que otros seguramente entonces ahí en función de la lógica podríamos ir trabajando y reforzando criterios pero está buenísimo que ya nos metamos Albert en el pensamiento del ilustrador fantástico que ya empieza a medir todo como bueno si va a tener un brazo más no tendría que tener un extensor un pectoral otra es que yo creo que eso es lo divertido de la anatomía fantástica el tema ese cuando uno diseña es lo que hablamos siempre con el tema de los dragones cuando uno diseña un personaje bueno tiene que analizar todo si va a volar y pesa 300.000 kilos tiene que tener unas alas acorde a ese peso y muchas veces no pasa yo hablo no hablo en dibujitos animados como que puede pasar cualquier cosa pero y en este caso también justo Nacho se dio el ejemplo de los brazos porque yo me acordaba de este sí sí parece como que estaba todo pactado ya le habíamos dicho antes de conectarnos te digo más Albert también tengo a ver no lo tengo igual pero tengo el ejemplo que vos decís de los dragones por ejemplo lo podemos también bosquejar muy rápido para no distraernos yo ya estaba dibujando muchos dragoncitos y también jugaba con eso si uno va a hacer una estructura un dragón súper grande súper pesado robusto ¿no? imaginate que acá tengan las patas traseras una cola gigante que se estira un montón generándole un un balance muy complejo por ahí vamos a hacerle la cabeza más acá más sobresalida el rostro unas manitos chiquitas tamaño mediano y de pronto le hacemos estas alitas claro es una gallina es imposible es imposible que tome vuelo o sea no hay manera que despegue mientras que si de pronto hago un dragón y le genero este tipo de alas también es fantasioso pero tiene más chances tiene más chances de poder de poder levantarse del suelo mientras que el otro si lo hago volar seguramente va a quedar para una caricatura quizás en cómo entrenar a tu dragón eso puede quedar bien porque es un mundo mucho más dinámico más divertido pero si queremos hacer un mundo como Game of Thrones no podemos hacer al dragón súper pesado y con alitas de pollo de pollo claro claro y yo creo que es fundamental es como decís vos Nacho yo siempre me acuerdo que uno se puede creer que pueda existir un dragón pero no que pueda volar con esa sala tal cual es una frase que nosotros decimos mucho en los talleres de fantasía y que para mí se resume así uno acepta lo imposible pero no lo inverosim uno acepta lo imposible que es existe un dragón ya está existe algo que es totalmente imposible nuestra mente lo acepta pero si lo vemos volar y las alitas nos parecen débiles lo cual sería algo inverosímil nos saca totalmente de la historia pero mira que truchada como va a volar con esas alitas claro existían dragones el poder eso lo permite ahora como vuela con esas alitas lo inverosímil nos hace más ruido que lo imposible claro ahí lo que dice Patricio es verdad tiene que ser funcional y acorde al estilo que se maneja si es verdad completamente mientras charlamos espero que ya estén plantando sus volúmenes el volumen del del torso de la cabeza de la caja toráxica que dijimos iba a ser justamente como una caja pero curva de la cadera que es un pentágono según como se ve a ese pentágono le puedo hacer un poco más de volumen vayan plantándolo vayan poniendo en práctica porque yo creo que los dibujantes no queda otra aprendemos dibujando tiene que pasar por nuestra mano más que por nuestro oído el conocimiento tenemos que dibujarlo para conocerlo y te digo más los que trabajen en tradicional Nacho si no todos tienen digital eso lo tienen que hacer súper suavecito el tema de la estructura si completamente completamente si quieren muy pero muy rápido porque acá la idea es no trabarnos con esta primera estructura no juzgarla demasiado por supuesto que en lo digital todo es más fácil si algo no quedó como a mí me gustaba yo puedo en dos minutos mirá Albert acerco la cabeza al torso puedo modificar un tamaño puedo escalar puedo sesgar puedo agarrar no sé de pronto el volumen de la caja toráxica ir a edición transformar puedo ponersegar o deformar lo que quiera y entonces me salen estos puntitos y puedo ir manipulando entonces decir bueno quiero que se achique de arriba entonces mirá como ya me queda una caja toráxica chiquitita una persona quizás mucho menos exagerada que los personajes de guerreros de fantasía que estamos haciendo ahora lo digital ofrece un mundo de posibilidades que facilita mucho el trabajo pero así todo yo soy de de la idea que para empezar si uno domina lo tradicional después lo otro viene solo entonces siempre incentivo a que se le dé mucha bolilla a a lo tradicional Alberto bueno ahí en el chat hay un par de preguntas pero preguntaba por ejemplo a ver para qué se me fue el tema de cómo hacés para colorear en grises y todo pero como es un tema de anatomía fantástica si no nos vamos a abrir muchas puertas y no vamos a poder terminar más que nada eso por supuesto si tenemos tiempo si tenemos tiempo vamos charlando un poquito también del color de cómo el color influye todo todo lo podemos ir trabajando pero como dice Alberto tenemos que tener cuidado de que nos alcance la hora y enfocarnos en el tema que ya es bastante bastante complicado Alberto fijate cómo voy empezando a unir de pronto uno el cuello con el torso genero los trapecios que van a ir buscando la parte de atrás del cuello y tienen que ir como subiendo van a hacer una forma triangular y van a dar la sensación de que se van a ir elevando los trapecios van a ir subiendo a través del cuello buscando la nuca como les decía hoy voy tratando de forzar que los hombros entren en el cuerpo que no queden por fuera con cilindros transmito el brazo y lo termino si está el brazo relajado a una altura aproximada a la que podría ser el ombligo de la misma manera que los hombros esto ustedes vayanlo corrigiendo por eso le decimos tanto que trabajen suave los hombros el final de los hombros podría coincidir con las tetillas y el pectoral por supuesto pasando por debajo hay muchos libros Albert que para generar mejor este ritmo generan una B corta una B corta que pasa desde la punta de los hombros hasta las tetillas y termina en un vértice en el ombligo voy a insinuar hoy de manera muy esquemática no me voy a meter todavía en detalles anatómicos en las clavículas y por supuesto debajo de esta línea del codo voy a empezar a rápidamente plantar el antebrazo que va a ser un cilindro con la particularidad de que se tiene que ir afinando como comentábamos hacia la muñeta en el taller de anatomía en todos los talleres de figura humana que estamos haciendo y que ojalá que este taller esta clase especial los incentive y se quieran sumar a nuestras clases regulares estábamos viendo como el brazo va generando un zig zag muy atractivo Alberto un zig zag muy muy atractivo que genera algunas salientes mirá como el hombro sale pero el bice la parte del brazo se achata y como va a volver a salir en el antebrazo eso le va a dar un ritmo muy vistoso lo va a hacer sentir más asimétrico así que vayan de a poquito tratando de agregar esas sutilezas yo tengo una pequeña pregunta sí o sea no tiene que ver en sí con el con el ejercicio pero en el caso de ponerle un personaje con alas sí cómo cambia la anatomía porque por ejemplo en caso de brazos múltiples se agrega otro set de pectorales y entonces cambia algo con las alas también buena pregunta buena pregunta depende de dónde nacen las alas hay como dos grandes mundos se pueden poner al ver como si fuera un ángel alas como más de fantasía sí que no están verdaderamente integradas hay un libro interesante que hace como una anatomía de los ángeles pero la verdad que son muy superficiales y hay otros otros libros y también hay otro tipo de dragones que hacen que las manos y los brazos estén asociadas a las alas o sea que cuando levantamos los brazos debajo tenemos alas más estilo murciélago va a depender un poco de eso creo creo que tengo una ficha que puede llegar a ayudar con esto ¿de acuerdo? ¿dónde da pausar la velocidad de Nacho dibujando? ¿cómo? dice ¿dónde se pone para pausar la velocidad de Nacho dibujando? no ustedes me avisan y yo voy más lento no tengo drama lo vamos haciendo paso a paso que tenemos todavía un montón de tiempo así que tomémoslo con calma lo que pasa es que obviamente es una clase especial estamos súper emocionados con Albert y le queremos mostrar un montón de cosas queremos aprovechar para compartirle lo más posible y recuerden que todo queda grabado después mañana Alberto nos pueden poner pausa vamos a ir dibujando y nos ponen pausa y se quedan concentrados dibujando cada parte a nosotros lo que nos gusta es asegurarnos que ustedes tienen el contenido una vez que tienen el contenido ya va a ir fantástico voy a hacer una pregunta que me surge profe generalmente siempre que veo que se hace el licántropo ese tipo de personajes tipo vampiro murciélago noto que la parte de la caja toráxica está como por delante de lo que es la parte de la panza digamos ¿no? ¿por qué siempre hacen eso? ¿siempre se hace eso? ¿tienen alguna razón? ¿o simplemente es una cuestión estética y nada más? yo creo no yo creo que puede tener alguna alguna razón también hay cosas que a veces se van repitiendo ¿no? en el género uno va de alguna manera tomando referencias consciente o inconscientemente y hay cosas que se empiezan de alguna manera a tomar ya como un patrón del personaje sin que quizás tenga una verdadera lógica a veces uno puede pensar que están como dematizados ¿sí? como que los músculos han crecido muy rápido es como si están anabolizados Alberto como ¿viste? cuando alguien hace un entrenamiento y se da con un anabólico esteroide y los músculos no crecen de manera natural ¿sí? si uno se fija en físicos culturistas van a ver que tienen muchas veces abdómenes sobresalidos o en los pectorales hacen como una especie de no me acuerdo ahora el nombre como voy a decirlo de manera muy ignorante imagínense como que tuvieran una mastitis o algo así que son pequeñas digamos deformaciones o o daños colaterales de el haber tomado ese tipo de de drogas que hace que el cuerpo crezca de alguna manera antinatural y forzada van a ver que los vientres sobresalidos son si ahí en el chat te están poniendo Nacho ginecomastia ahí está ahí está que grandes ahí está yo creo que algo de eso puede tener que ver con estas metamorfosis tan fuertes cuando un personaje pasa de ser un simple humano y de golpe se transforma en un licántropo o en un vampiro así como en este caso que es casi un demonio bueno en ese caso quizás puede pasar igual miren como acá el personaje pasa de tener un pecho enjuto o sea un pecho que va hacia adentro a un pecho totalmente sobresalido en mitad de la transformación nosotros en esta ficha estábamos viendo otras cosas estábamos viendo líneas de acción mira Alberto habíamos hecho todo el proceso de la metamorfosis desde que empezaba era como un como un Pokémon ¿no? desde que empezaba siendo un murcielaguito iba tomando ahí cada vez más forma antropomórfica cada vez se iba humanizando más y de golpe terminaba siendo una suerte de como decía recién de demonio vampiro mutante muy muy extraño pero mirá como en la etapa 2 tenía el pecho de una manera totalmente distinta el pecho y el vientre totalmente enjuto hacia adentro ¿sí? el tórax sumido mientras que después los músculos explotan de tal manera que salen y hace que tenga el pecho de forma mucho más sobresaliente de hecho Albert en esta parte que no está tan dibujado se nota un poco como los músculos están empezando a salir ¿no? de la caja tóraxica pero bueno están en esas etapas y a lo que iba de las alas es que acá tenemos un personaje donde la anatomía de las alas está incorporada a la anatomía de los brazos lo cual lo hace mucho más verosímil desde un punto de vista anatómico de articular que si simplemente le pongo alas en la espalda es mucho más creíble teniendo alas que salgan de los huesos de las extremidades que si salen dos alitas pegadas de la espalda así que eso lo podemos analizar también una consultita en el caso de por ejemplo que las alas salen de la espalda supongo que el grosor de la espalda tendría que ser como el doble o ni así se podría en el caso de los angelitos digamos claro claro no por supuesto que vamos a tener que tomar concesiones creativas tenemos que darle toda la lógica posible pero siempre vamos a tomar concesiones y hay que ver qué hueso puede ser el que se asocie a las alas posiblemente la escápula o el homóplato uno de los huesos principales en el estudio de la espalda tiene que tener como una nueva función o de la espina de la escápula salir una de las estructuras de las alas la verdad que es súper interesante para estudiarlo a fondo y lo podemos empezar a pensar y de hecho Albert en el desafío de hoy el que se anime lo puede poner en práctica hoy podemos empezar a trabajar eso también facilamente Alberto importante que vayan tirando líneas invisibles imaginarias líneas que nosotros llamamos en el taller líneas de guía para ver que los brazos más o menos queden a una altura parecida está bien que por ahí un brazo está más despegado que el otro pero que no me quede uno mucho más bajo que el otro la mano relajada va a llegar prácticamente hasta la mitad del muslo así que yo lo voy plantando de forma sencilla después lo mejoro fíjense como no hago ni un dedo de momento hago un volumen bien esquemático como para ir visualizando el espacio que va a ocupar la mano como estoy en este etapa inicial puedo sumarle volumen a las caderas puedo sumarle torso todo está en permanente mutación y acá hay algo que para mí es fundamental Alberto no estamos tomando las cabezas como referencia no estamos tomando grandes grandes estructuras tipo canon pero sí hay algo que tengo que poder respetar en el 90% de los personajes y es que la relación entre el torso y las piernas sea proporcional o sea sea muy pareja que desde la pelvis hasta los talones o hasta los pies tenga una medida parecida parecida a lo que es el torso con la cabeza incluida mira Alberto este paréntesis este corchete que abro acá tiene que ser muy parecido no digo idéntico pero sí muy parecido perdón que me estoy copiando toda la cabeza a la parte superior yo cuando corrija un dibujo de los que vamos a hacer hoy lo primero que voy a notar es que tan parecido les está quedando a mí por ejemplo me está quedando un poquitito más largo de piernas es una estilización que puedo llegar a dejar pasar pero si lo quiero corregir también estoy a tiempo de corregirlo y una pregunta porque por ahí siendo un personaje como se acuerdan el Green Goblin de la película de Spider-Man de la primera tiene unas proporciones bien distintas de la parte de abajo a la parte de arriba en caso de que se quiera lograr ese tipo de estilización por ahí tan exagerada hay algún tipo de manera de llevarla adelante sin que quede mal sin que quede tosca y sin que el movimiento del personaje digamos lo importante es comprender que nos estamos saliendo del canon cuando salimos de ahí ya estamos jugando con una estructura anatómica que ya se sale de los rasgos humanos canónicos no quiere decir que no es posible de hecho si yo hiciera un extraterrestre un marciano puedo jugar con piernas mucho más largas pero me estoy saliendo de lo que uno asocia como humano me estoy saliendo de un patrón de normalidad siempre tenemos que entender que los cánones palabras como normalidad asociadas al cuerpo humano siempre hay que tomarlo de forma muy relativa porque sabemos que hay una variedad de cuerpos enorme y de hecho es lo que vamos a empezar a hablar ahora como hay una variedad gigante de cuerpos y tenemos que tener la mente amplia para poder generar personajes bien 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 diferentes uno de otros lo que vos tenés que pensar es por qué lo harías y tiene que ser una decisión a propósito no puede salir sin querer como uy yo lo quería hacer bien y me quedaron las piernas tres veces mal no si es adrede y tiene una funcionalidad no sé quiero que se parezca un duende para mí los duendes tienen una anatomía un tanto distinta genial justifiquémoslo con la narrativa con cómo se mueve etcétera pero lo tenemos que justificar mira al ver yo con esa misma estructura y con esta idea en mente podría ser a ver por pensar algo ¿no? por ahí una caja torácica un poquito más chica la cadera por lo general suele mirar hacia atrás esto es algo importante que después lo vamos a ir trabajando el pecho Alberto sale con esta inclinación y la cadera sale con una inclinación opuesta ¿sí? podríamos decir que el pecho se adelante y la cadera hacia atrás podría generar una cabeza muy grande mucho más grande que la que veníamos haciendo alguno dirá que estamos desproporcionando pero estamos generando una proporción nueva una proporción con licencias creativas entonces mirá una cabeza súper grande y de pronto no sé puedo jugar con piernas quizás de este tipo a ver a ver qué sale Alberto después vamos allá estamos improvisando yo lo que digo que también depende mucho a veces en el estilo de dibujantes que buscan no sé me imagino que Campbell no sé yo a Campbell que lo debe estilizar un poco más las piernas si claro un personaje hay muchos mangakas que se caracterizan por hacer piernas pero gigantes el dibujo de figurín cuando se dibuja para la moda para la ropa por lo general se exageran las piernas ni hablar el dibujo erótico las piernas suelen ser uno de los aspectos que más se tienen que lucir por eso también se usan los tacos Alberto una una modelo si se quiere ver más esbelta generalmente se va a vestir con tacos altos eso tiene que ver con un efecto óptico que van a ser para simular que las piernas son mucho más largas que el torso en realidad no pero bueno claro pero por eso me parece súper importante lo que decís vos Nacho de que bueno yo tomé la decisión de hacerlo así por algo y no que me salió así entonces digo bueno claro lo que se nota mucho es cuando no es una decisión consciente cuando es una decisión pero que salió sin querer y estaba Patricio vos ibas a decir algo ¿no? interrumpí ahí y que también digamos después visualmente se compensa con otras cosas el físico que uno hace para que quede un balance ¿no? tal cual tal cual o sea no sé por ejemplo un enano usa todas herramientas grandes por ejemplo está bueno sí 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 se compensa desde un punto de vista físico con los atributos anatómicos y también se compensa como decís vos de una forma si querés social con los trabajos que se hace vamos a ver hay de hecho estudios Alberto que dicen según el físico que tenés qué tipo de actividades son más propensos por ahí a realizar cómo la genética puede llegar a afectarnos en el día a día y cómo también lo que hacemos no sé ser dibujantes nos puede generar algunos temas posturales muy concretos que hace que todos los dibujantes nos veamos encorvados así que lo que hacemos va a modificar de gran medida con cómo nos vemos físicamente mirá Alberto acá estoy haciendo una especie de alien mezcla con Mewtwo de Pokémon no sé no sé no sé qué salió pero la estructura es parecida le metí más como patas de animal no sé qué dice ahí pero ¿cómo lo ves? sí no ahí se nota perfecto Nacho cómo cambiaste el torso no está buenísimo y Agustina dice que parece un alien de Ben 10 es verdad está muy bueno como un corredor claro bueno un personaje como este seguramente uno lo va a asociar con la velocidad no lo vas a asociar con la fuerza no o sea podría ser un alien velocista claro lo que dice Guillermo está bueno para tener en cuenta también ¿no? qué personaje cómo lo diseñamos si es un corredor ¿no? si es un tipo fuerte está acá Albert viene la parte en donde siempre en el taller hablamos de los biotipos así que déjenme que les muestre un poquito eso mientras ustedes sigan tratando de definir una primera anatomía y si se animan Alberto ya me gustaría que así como yo hice este hagan otra relación que llenen la hoja la idea sería llenar la hoja de estructuras pero que vayan cambiando los balances entonces por ejemplo no sé hacen otro pero que sea más femenino le hacen caderas anchas le ensanchan muchísimo la cadera es más exageren no me molesta que hoy sean versiones exageradas le hacemos caderas anchas que las extremidades vayan contemplando esos diferentes volúmenes pero hagan un montón un montón de diferentes estructuras tantas como puedan los que están todavía terminando termínenlo con paciencia no hay apuro y los que ya terminaron van haciendo otras mientras más originales la combinación entre torso cabeza y cadera mejor más nos vamos a divertir dibujando y mientras yo busco la ficha de biotipos que la tengo abierta por acá mira Alberto los que ya venían al taller hace mucho lo saben los tenemos también aburridos con esto pero por ahí para los que se anotaron no es por primera vez desconozcan que hay ciertos ciertos biotipos genéticos que son ciertas particularidades que hacen que tengamos mayor concentración o menor concentración de grasa muscular es una tendencia física y que tiene que ver insisto con nuestra genética no con nuestros estadios no tiene que ver con que entrenemos con que comamos mucho que comamos poco sino que es una condición de nuestro físico de nuestras particularidades hay tres característicos y después podemos ver muchos ejemplos donde se dan como relaciones de estos tenemos el endomorfo que es aquel biotipo donde hay mayor acumulación de grasa muscular el mesomorfo un balance más equilibrado podríamos decir y el ectomorfo donde vamos a ver una musculatura muy magra muy poca retención de grasa muscular y cuerpos muy marcados muy fibrosos muy vascularizados como decíamos recién los ectomorfos se asocian con aspectos físicos y deportivos como podría ser la velocidad no sé es muy común ver en las carreras en los 100 metros llanos Alberto todo es ectomorfo cuerpos muy altos y delgados también son cuerpos que se asocian a la resistencia cuerpos resistentes mientras que los endomorfos cuerpos mucho más voluminosos teníamos una ficha hace mucho de de Hulk como ejemplo los endomorfos van a ser cuerpos asociados a la fuerza son cuerpos más pesados con musculatura más redondeada y que resisten entonces pueden levantar mucho más peso más fuertes el mesomorfo es un cuerpo insisto que está en el medio de los dos y que por lo general es el que asociamos a los cuerpos heroicos porque es más armónico es más armónico los modelos generalmente buscan este tipo de cuerpo insisto más armonioso obvio que esto hoy en día por suerte está cambiando ya no está este concepto tan occidental tan si querés retrógrado de lo que son las estructuras los cánones y la belleza pero lo cierto es que la genética tiene sus particularidades tiene su su parte importante y a la hora de dibujar posiblemente anatomía fantástica podemos decir que un ectomorfo puede estar más cercano de un elfo ¿sí? y quizás un endomorfo o un cuerpo más pesado no sé un ogro generalmente va a ser un endomorfo entonces podemos ir construyendo algunas particularidades relacionadas a lo que son los clásicos de la fantasía con estos biotipos decime Albert no, no, nada dos citos sí vos cualquier cosa si alguien comenta algo o pregunta me avisas sí, sí yo estoy viendo el chat por ahora acá ya en esta parte estos bocetitos ya tiene más que ver con qué pasa si con los tipos de estadios en la vida vamos pasando por un montón de estados crecemos envejecemos maduramos tenemos momentos en los que estamos entrenados momentos en los que estamos fuera de forma lo cierto es que un biotipo es una condición genética es lo que nosotros somos yo soy un ectomorfo pero ser flaco ser gordo ser no es un ser es un estar estoy flaco es un estadio estoy pasando por un momento en el que estoy con tal condición física pero no es una condición permanente sino que es un estadio estoy de tal manera pero un biotipo ya tiene que ver con algo mucho más arraigado con nuestra genética íntima esto mismo Alberto lo podemos ver también en personajes masculinos y es muy lindo de exagerarlo para generar este tipo de deformaciones caricaturescas que algunos dibujantes manejan con con genialidad y a mí muchas veces me ha gustado hacer proyectos en los que he hecho una anatomía más más funny más estilizada más graciosa y es lo mismo miren acá como hacía esto la especie de vikingos ectomorfos mesomorfos y endomorfos jugando con que no todos los personajes partan de de la misma estructura esto siempre nos va a dar riqueza a la hora de construir personajes historias y demás solo con cambiar el biotipo ya tengo una buena ayuda para transmitir un personaje fantástico diferente por ejemplo si el primero que hicieron le salió bastante mesomorfo ahora hagan uno endomorfo músculos más redondeados busquen las curvas háganlo más macizo los volúmenes más exagerados por el contrario quieren hacer uno más ectomorfo bueno buscamos que todo sea más magro más hundido las líneas rectas Alberto mirá las líneas rectas generan la sensación de que hay menos grasitud las líneas quebradas entonces me van a dar la sensación de un cuerpo con muy poca pretensión de grasa muy magro como decía recién mientras que un cuerpo más voluminoso y redondeado podría empezar a darme la sensación de que hay una mayor condensación de grasa en los músculos entonces puedo buscar formas más curvas que dominen la estructura siempre siempre también Albert aconsejamos cuando estamos plantando los bocetos varias cosas recomendamos ir haciendo líneas que sigan imaginariamente el volumen de las partes del cuerpo por ejemplo mirá como yo estoy haciendo líneas semicurvas podría decir o curvas que van jugando con la forma cilíndrica de las piernas o en este caso podría ser unas líneas parecidas que den la forma del vientre tanto dividiendo el cuerpo de manera horizontal como vertical esto me va a ayudar mucho a a empezar a notar algunos volúmenes los que tengan la posibilidad de trabajar en digital saben que después el seguir una imagen es muy sencillo basta con aclarar la capa como para empezar a buscar algunos detalles más más finos ahí Nacho disculpame te interrumpo que Rodrigo comentó en el chat que dice que tiene varios tiene algunos libros de figuras dinámicas tipo así que si sirve puede compartirlos por algún medio por pdf estaría bueno que si lo podés compartir en el disco estaría bueno en el disco tenemos un sector donde compartimos material bibliografía por lo menos nos vamos pasando datos siempre con el respeto por supuesto a los autores yo creo que como artistas tenemos que invertir en nuestra formación tenemos que tratar de adquirir para mí nada como tener en papel esos libros pero honestamente yo siento que cuando uno tiene un pdf lejos de estar haciéndole por ahí un daño a la integridad intelectual del artista que creó el libro le estamos dando una ventaja le estamos dando publicidad le estamos dando visibilidad yo casi todos los libros Albert que fui viendo en pdf y obviamente me gustaron me los terminé comprando comprando en papel porque para estudiar y para darle el uso cotidiano es otra cosa tenerlos en papel no yo también así que en ese sentido aparte es buenísimo porque vos lo ves y ahí te lo compras ¿no? antes te ensartabas viste cuando le ponían la bolsita y te ponían una tapa espectacular de los libros y después compras pero por eso ahora si te gusta y todo son todos libros lo que tengo no tengo muchos pdf pero es verdad que los conocí siempre lo digo no, nada eso Albert que siempre lo aclaro por las dudas porque obvio que uno tiene mucho respeto y mucho cariño por los artistas que lo hicieron y uno nunca quiere vulnerar el trabajo ¿no? no, no pero es verdad y Rod dice ahí que es verdad también que es difícil conseguir el libro físico a veces muy difícil sí, sí es cierto hay algunas ediciones que son muy complicadas así que obvio para mí compartanlos y lo vamos viendo y se va generando también ese ese backup de información y de datos en todo el taller que nos ayuda mucho a que sea más fácil el acceso a esa información mirá Albert como yo ya teniendo un boceto muy muy sucio muy desprolijo con un trazo de Photoshop que yo siempre digo que viene un poco de imitar la carbonilla que es un trazo que no busca ser limpio no busca ser digital por lo menos no groseramente digital no busca la definición ya después ahí puedo empezar a trabajar más en detalle si ustedes lo están haciendo en papel pueden borrar un poquito están las gomas de caucho las gomas modelables que son excelentes para borrar un poco el excedente de su hoja volver a recuperar como si fuera un fantasma como si fuera la huella de lo que dibujaron y ahí empezar a trabajar un poquito más en detalle lo que podría ser esta anatomía pero es mucho más fácil porque lo complejo de Albert es empezar de cero y ahora puedo estar trabajando pero sobre una base que me ayuda es como que me da donde apoyarme donde ahí perdona Nacho Dana ahí una pregunta dice tengo una pregunta ¿cómo funciona la anatomía para un personaje con dos cabezas? también medio como con el tema de las alas o sea que tenga dos columnas o una columna que se abra y analizar bueno lo cierto es que hay cosas que por ahí como no sé como las alas que pueden llegar a ser más fantasiosas pero después hay otras cosas que han pasado hay animales que nacen con dos cabezas hay ese tipo de malformaciones existen completamente de hecho también hay siameses todo depende de qué grado de verosimilitud le queramos dar al proyecto qué tan creíble queremos que sea si estamos dentro de una fantasía bueno podemos tomar muchas licencias pero en ese sentido también podemos nutrirnos de de cosas reales Albert casos reales donde hay cabras con dos cabezas y empezar a analizar qué es lo que está pasando ahí bueno Albert se va notando esto por más que lo estoy haciendo tan esquemático y habría que hacerlo con paciencia y con tiempo para que realmente nos quede bien en esta parte donde siempre les contamos a los que se sumaron hoy por primera vez que en el taller si después algo quedó interesante pero inconcluso en el fin de semana vamos terminando con Alberto de retocar las fichas las vamos mejorando y se las mandamos para que vean un poquito cómo puede quedar esa realización ya más pulida ya más enfocada nos tomamos nos tomamos un trabajito que a veces mientras charlamos y todo bueno quedan trabajos más falibles por eso también está bueno compensar lo que vemos en las clases con manuales de anatomía porque obviamente que acá lo estamos haciendo en vivo y en directo con con mil errores que seguramente que en un manual hecho a conciencia con mucho tiempo se han subsanado entonces tomen esto solamente como ejemplos rápidos como para tomar el concepto clave y después lo vamos a ir puliendo mejor ¿Están haciendo muchos torsos chiquititos? Sí, sí ahí uno subió otro subió sí están trabajando se lo ven concentrado así que buenísimo buenísimo Albert si podés cuando vos quieras hagamos una captura de pantalla si están trabajando si algunos están con las cámaras porque estamos súper orgullosos súper contentos de todos los que se sumaron hoy espero que superamos varios récords del taller Alberto somos un montonazo conectados Sí, un montonazo la verdad que a ver cómo puedo hacer para que salgamos ponemos nuestra mejor cara de concentración ¿no? como que estamos ahí luchando claro, reactuado ¿no? no, no, no tiene que ser honesto tiene que ser honesto pero bueno hacemos como que justo estamos dando un trazo sí, artístico no sé bien cómo poder hacer para que salgamos todos aunque sea por partes Albert después de última lo vamos editando chiquis en el chat comentenme a ver si podemos pasar a la parte 2 de la clase hasta acá ¿alguna duda con esto? esto había dicho que va perfecto bueno, bueno, bueno buenísimo ustedes nos van poniendo repetimos lo que haya que repetir no, va re bien Nacho por los comentarios super bien buenísimo buenísimo estoy leyendo todo perfecto bueno, gracias Luna en julio en julio justamente estamos haciendo un poco esta esta dinámica porque en julio seguimos con figura humana y anatomía así que para los que les interese justamente este tipo de trabajo es específico ya venimos trabajando con el taller también ustedes saben que les quedan las clases grabadas pero un poco queríamos dar esta clase para todos para que sea una introducción y si se querían sumar al taller no arranquen de cero que por ahí a mitad de año cuesta pero ya pueden sumarse a sabiendas un poquito con este repaso de algunas de las cosas que ya estuvimos viendo en las clases pasadas por supuesto que si quieren profundizar nos avisan y tenemos un montón de opciones tenemos nuestra página con todas las clases grabadas separadas por tema nunca se van a perder de nada porque todo queda guardado perdón no sé si es el momento pero quería preguntar por los horarios de las clases más o menos cuál es la dinámica parecida a esto sí es exactamente como esto por eso también es como una clase que a nosotros nos viene bárbaro para tener como muestra para los que no nos conocen porque así como están viendo hoy son nuestras clases regularmente los viernes de 7 de la tarde hasta las 9 a veces nos pasamos un poquito de la hora porque nos quedamos corrigiendo pero pero sí básicamente la dinámica es esta así charlando dibujando en vivo después Alberto siempre tiene algún desafío difícil no sé Albert si hoy tenés algún desafío para darnos para lo que queda de hora siempre hay algunas cosas pero hoy como es una clase especial me parece que está bueno mostrar cosas y cosas pero así aunque la última clase fuiste vos el malo no fui yo sí es verdad es verdad es un desafío que estuvo complicadito me odiaron un poco pero bueno yo los hago lo hago por su bien después si quieren les mostramos el desafío que hicimos la semana pasada que estuvo estuvo bueno mirá Albert otra cosa que es interesante a la hora de crear personajes fantásticos y tiene que ver obviamente con la indumentaria tiene que ver con el enfoque pero también tiene que ver con la actuación con la pose que ponemos a veces solo con cambiar una postura ya logro tener un personaje diferente no sé elegí el físico que quería por ejemplo este muchacho fue un casting este señor ya mayor fue un casting le vieron el el físico que tenía me parece que da para estos dos papeles a ver da para el papel de mendigo y da para el papel de la realeza según como lo peinemos por supuesto según la ropa que le pongamos y por supuesto según la actuación que él haga que él haga si de pronto quiere hacer de un personaje más humilde más entristecido o más que ha tenido una vida más pesada posiblemente tenga la espalda más encorvada se lo vea cabizbajo el lugar común seguramente va a pasar por ahí que va a ser un personaje que va a tener una pose que va a hacer que su cuerpo sus hombros sobre todo se vayan para adelante por el contrario si es un personaje altivo con poder con jerarquía un rey que mira a todos desde arriba desde su trono la actitud va a ser la opuesta va a estar erguido la cámara si es una película lo va a enfocar desde abajo haciendo que los súbditos lo miran desde desde bueno justamente desde un lugar de inferioridad se lo mira como está ahí en las alturas esto que es tan simple como cambiar un poco el plano de la cámara cambiar un poco algunos ropajes y especialmente cambiar la postura va a ser vital para que concibamos personajes fantásticos yo pensaba Alberto un poquito antes de conectarme a la clase que en el Señor de los Anillos por poner de ejemplo de hecho estuve haciendo bocetos después si quieren se los busco en el Señor de los Anillos por ahí Gollum no es más que la degradación de un hobby entonces si por ejemplo para hacer un hobby yo tengo que hacer a esos volúmenes que aprendimos recién a saber una cabeza un torso una cadera lo voy a conectar de manera tal que generen este tipo de curvatura que lo hagan ver como un personaje positivo un personaje que muestra el pecho al espectador en el caso de los Hobbits por ejemplo Alberto hay que hacerle super pies claro hablando Nacho disculpame ya justo nombraste el pie ahí en el chat habían dicho si podía explicar rápido la forma de los pies justo veo que estás haciéndolo ahí la formita de pie algo rápido como para poder plantarlo claro recuerden que hoy no me voy a concentrar demasiado ni en manos ni en pies sino que voy a generar grandes volúmenes y en ese sentido en el pie voy a generar volúmenes con tendencia triangular que empiecen finos a la altura del tobillo de la articulación y que terminen como un triángulo ahora si quieren le hago un poquito de zoom y lo analizamos un poco en detalle te hago después el tema del cuerpo femenino que te perdiste un poco igual la clase va a estar grabada así que seguramente te va a llegar además Alberto ese cuerpo femenino que hice era un boceto como decía recién no lo tomen como referencia porque tiene mil errores ya vamos a ir viendo en detalle como son esos cuerpos y también por supuesto sepan entender que hoy es una pequeñísima demostración imagínate Alberto que todos los meses tenemos pactadas cuatro clases para cada tema por ejemplo el mes que viene que vamos a estar viendo anatomía vamos a ver cuatro clases específicas donde vamos a ir viendo los paquetes musculares especialmente nos vamos a enfocar en la estructura nos vamos a enfocar mucho también en espalda y piernas vamos a repasar algunas cosas de torso y brazo que ya hemos visto un poco hoy y que hemos visto en los talleres pasados entonces se va a ver en detalle hoy tómenlo solo como una introducción pero mirá a ver cómo la manera en que conecto esos volúmenes genera la siguiente dirección una línea que hace que el personaje se vea erguido por el contrario si tuviera que hacer a un volumen la línea tendría que estar inclinada en sentido opuesto y yo tendría que acomodar los volúmenes que estuvimos practicando de alguna forma siguiendo acompañando esa línea hay muchas veces en las criaturas en el terror una manera de degradar el cuerpo hacer como que pierde pierde masa muscular ¿no? tipo un zombie que se empieza a ver más decrépito o hasta en personajes como Esqueleto or Albert de He-Man que la maldad se muestra mostrando las vísceras mostrando los huesos pasa también en Voldemort ¿no? como es un personaje que al ser corroído por la maldad se va volviendo cada vez más mezcla de humano con serpiente pierde partes del cuerpo pierde la nariz es súper flaco las manos las tiene prácticamente piel y hueso todo eso tiene que ver un poco con estas transformaciones que vamos a ir haciendo en donde podremos tener el ejemplo entonces del Hobbit y Gollum donde podemos tener a los humanos o a los elfos y los orcos vos Álvar sos muy falmana también de los de los Goblins ¿no? a mí me re divierte dibujar eso sí 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 tal cual y es importante ahí lo que vos marcaste de la línea de la postura ¿no? o sea eso ayuda un montón también nosotros ahí en el canal de YouTube de video armamos un Goblin en base a un al cráneo de una tortuga ¿te acordás? o al cráneo de un roedor también todo eso puede ayudar también a crear a crear los personajes está quedando buenísimo completamente para seguirla esa base ¿sí? o sea hacemos una base simple fíjense que igual no sostuve la proporción totalmente Colum me quedó mucho más estilizado pero bueno es una base yo acá podría empezar a deformar lo que hiciera falta para para que efectivamente pareja que por ahí es un Hobbit similar que que cayó al lado oscuro ¿no? todas estas estructuras si ustedes pueden vayan intentándolas no me importa que no salgan idénticas denle su toque el taller tiene una premisa muy importante y es que tenemos que mostrar cosas que cada participante pueda adaptar a su propio estilo de hecho cuando vemos los paquetes musculares hay una ficha que mostramos siempre que tiene que ver con eso como los paquetes musculares se adaptan al manga a la caricatura al anime al cómic lo que vamos a ver se adapta a la búsqueda personal de cada uno si no no tendría ninguna gracia aprender un método que me enseñe a dibujar como otra persona no es una opción no nos sirve bueno Albert ahí tenía por ejemplo una base muy simple de lo que después podría ser un Gollum que como dije recién es cuestión de que aclaremos la hoja y que sigamos trabajando ahora no hace falta no nos vamos a meter en eso pero siempre sepan que se puede encarar y también es lo lindo de trabajar sin referencia Albert trabajar a veces con lo que uno recuerda de Gollum el tipo muy flaco con los ojos saltones si es un ejercicio que está bueno también trabajar con y sin referencia nosotros en el taller perdón que repita tanto pero buscamos mucho eso trabajamos mucho con imágenes de modelo como para ver si podemos encontrar un poco lo que hemos estado aprendiendo lo podemos detectar en las fotografías en las imágenes de modelo vivo y paralelamente trabajar sin referencia puliendo nuestros recursos ¿no? El tema de Nacho me parece que está bueno eso de trabajar con referencia porque muchas veces lo que pasa es que nos basamos tanto en la referencia nos acostumbramos tanto a usar referencia que después dependemos demasiado o de la referencia por eso está bueno esto que decir de dibujarlo sin la referencia saber usar las dos cosas ser bastante completo en eso para mí tal cual ser completo siempre va a ser la mejor opción hay gente que labura excelente con referencia pero no puede inventar prácticamente nada otra que le pasa lo contrario es muy creativa pero no sabe copiar no sabe tomar y mientras más dúptiles seamos sin duda vamos a tener más ventajas si va a mejorar nuestro trabajo yo seguro que después cuando vea la foto real de Gollum me voy a querer matar porque al hacerlo sin referencia debo estar tomando mil licencias pero es un poquito tomar la la esencia ¿no? de lo que el personaje representaba siendo que el primo de Gollum no reconocido Alberto claro hermano no reconocido claro hermanastro no reconocido de Gollum así que bueno tengan en cuenta que cuando uno se pone a trabajar en la cabeza ese volumen tan especial hay una serie de particularidades que les podemos comentar nosotros otra vez ¿no? tenemos infinidad de fichas en el taller donde buscamos hacer la cabeza en estilo canon ¿sí? tenemos muchísimas fichitas ahora si quieren les abro algunas mirá esto va a ser como todo en vivo y en directo vamos a abrir ahí las que hicimos el último año que mirá estuvimos trabajando un montón mirá la cantidad de archivos que ya se van acumulando de lo que estuvimos viendo por ejemplo de rostro y retrato donde vemos el canon de proporción esperen que les muestro acá vemos las rotaciones de los rostros a ver si abre ahí se llega a ver Albert un poquito perfecto bueno obviamente uno parte de estudiar la rotación tanto del rostro femenino como masculino para eso al principio lo vemos de frente estudiamos las líneas de guía los ejes principales pero sabemos que para la fantasía habrá personajes que nos servirá esta base y otro montón que requeriremos algo más creativo ahí Nacho disculpa se cortó un poquito lo que estabas hablando y justo Rocío hizo una pregunta por eso dale mirá repito rápido lo que dije recién para que quede para que se escuche más o menos lo que les decía era obviamente que siempre estudiar este tipo de estructuras rostro femenino rostro masculino de frente con las líneas de guía una estructura cercana al canon ayuda un montón es súper importante el practicar cómo rotarlo también es algo que nosotros le damos mucha bolilla y que nos parece fundamental pero a la hora de crear personajes como Gollum o personajes de fantasía como estamos viendo hoy quizás más valioso que el tener estos conocimientos es conocer la manera de geometrizar las caras quizás con forma geométrica sencillas podemos conseguir personajes más interesantes que haciendo un canon de proporción tan difícil con tanto rigor mirá por ejemplo acá al ver esta ficha es viejísima de hecho teníamos el logo antiguo cómo con rectángulos círculos y triángulos hacíamos personajes distintos de hecho acá teníamos el videíto había un video de todo el proceso de este dibujo si quieren se los podemos compartir donde mostrábamos tanto cómo usar formas simples combinar formas o usar formas 3D más nueva fue esta otra ficha que hicimos con exactamente el mismo criterio formas caras ovaladas caras rectangulares caras que combinen formas y hay algo que tenemos que entender desde un principio según la geometría que utilicemos va a ver escondida una psicología del personaje las formas curvas son formas blandas y por supuesto van a asociarse con formas amigables las formas rectangulares las caras más angulosas van a darme más estabilidad me van a dar más seguridad van a ser caras más fuertes más rígidas e insisto van a dar la sensación de personajes más seguros y por último los personajes con rostros triangulares especialmente si el triángulo es con el pico hacia abajo me van a dar la sensación de personajes inestables de personajes quizás más desequilibrados los triángulos los picos dan la sensación de pinche y suele ser en nuestra cultura tomado como un símbolo de peligrosidad entonces cuidado con qué geometría elegimos para nuestro personaje tenemos que tratar de usar estas características a nuestro favor entonces por ahí buscar los dientes un poco más angulosos la nariz más puntiaguda puede ser un rasgo de justamente que le dé una psicología más perversa al personaje decime si te parece que se entendió eso y que estaba preguntando Roque pobre la interrumpí yo creo que sí que se entendió perfecto lo que estabas hablando recién si no Roque decía que para trabajar sin referencia primero tenemos que haber practicado mucho con referencia pregunta es una pregunta yo creo que ayuda un montonazo yo creo que sí yo creo que desde un principio Albert tenemos que practicar ambas cosas que tenemos que soltarnos es más cuando uno trabaja sin referencia está trabajando en base a concepto está pensando las referencias mentales que todos tenemos todos guardamos en nuestra memoria un montón de referencias muy personales que a veces son más exactas y a veces menos Albert a veces nuestro cerebro no se caña mucho por eso las referencias son tan útiles porque recordamos a veces de manera muy errática o simplificada pero más allá de eso más allá de las referencias que todos tenemos queramos o no en nuestra memoria tenemos que pensar en estructuras en conceptos esto que les dije hoy de los tres volúmenes cabeza torso y cadera es un concepto y en tanto y en cuanto concepto nos tiene que ayudar un montón a poder dibujar sin referencia tenemos que poder trabajar desde cero sin ningún tipo de referencia solo aplicando esos criterios y yo lo que les pido es que ahora practiquen esos criterios sin referencia y después si quieren como ejercicio final lo hacemos con referencia como para como para ir variando de hecho si querés Albert como para como para cerrar yo tengo un montón de cosas para ir mostrando pero como para hacer justamente este zig zag buscate alguna foto de algún modelo que tengas alguna foto que pueda dar para un personaje de fantasía e intentamos ver si podemos aplicar estos tres volúmenes en una foto les muestro como sería el desafío mira yo tengo acá eh algunos ejemplos en uno de los talleres de hace unos años habíamos partido con esta foto si teníamos una referencia fotográfica tomada de la web tomada de un banco de datos y lo fuimos convirtiendo gradualmente en un una especie de no sé de orco del señor de los anillos también un guerrero medieval fíjate que de hecho lo fuimos siguiendo paso a paso empezamos como haciendo esta opción después probamos qué pasaba si le poníamos alguna armadura alguna espada después probamos qué pasaba si colorizábamos los grises cosas que nos preguntaron hace un rato de hecho en su momento hasta le tiramos líneas de acción líneas de guía para hacer una de las historias del taller fuimos pensando un montón pero partimos de una referencia fotográfica tomamos los tres volúmenes y después sobre esos tres volúmenes dimos rienda rienda totalmente suelta a nuestra imaginación de hecho hicimos este personaje y también hicimos como un linterna verde muy bosquejado muy básico pero mirá cómo le íbamos cambiando pequeños aspectos de su pose y nos iban quedando diferentes personajes por ejemplo más tipo cómic simplificando de otra manera todo partiendo de la misma inspiración de una foto real el año pasado sin ir más lejos en el taller de criaturas fantásticas tomamos otra referencia y la empezamos a combinar no sé si te acuerdas Alberto dijimos tomamos esta foto pero la combinamos con naturaleza con hongos y con construcciones construcciones fantásticas ¿no? con no sé mundos de fantasía y mirá lo que nos terminó quedando terminamos metiendo bichos por todos lados texturas a veces a veces el tratamiento es más invasivo y a veces no acá la pose la respetamos casi tal cual solo le fuimos agregando algunos condimentos después teníamos versiones que no las tengo hoy a mano para mostrarles donde ya lo habíamos deformado completamente pero hasta acá mirá hasta acá había quedado bastante parecido al modelo pero con una textura totalmente manipulada tipo de lastofaz sí tal cual tal cual onda de lastofaz ahí con todos los hongos pero bueno ¿se animarían como para ir cerrando este este encuentro este encuentro especial a partir de alguna foto ¿vos tenés alguna foto Álvar ahí en puerta? sí sí yo tengo dos que pueden venir bien y y las comparto si quieren en el Discord también así dale 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 si querés compartirlas en el Discord y el desafío sería ese Álvar nos va a mostrar una foto de un modelo traten de ver si pueden aplicar los tres volúmenes cabeza torso y cadera y una vez que tengan más o menos dominada la pose sin meterse para nada en el detalle fino ver si lo pueden transformar en algún personaje mitológico en algún personaje de fantasía ver si se animan a agregarle alas ver si se animan a agregarle dos brazos más siempre dándole coherencia anatómica y si llegamos les muestro un poquito sobre las fotos que elige Alberto qué músculos tener en cuenta anatómicamente hablando para que nuestra representación nos quede lo más convincente posible Albert si estás te comparto dale dale para que estoy buscándolas porque las abrí acá y ahora las estoy para el Discord pero bueno ahora las subo en el Discord si quieres sacarle alguna captura de pantalla comparto la pantalla dale buenísimo dejo de compartir y en estos últimos minutitos de la clase les queda este desafío que si no lo terminamos hoy Albert porque ya estamos medio tarde ya les queda para que lo vayan practicando tranquilo insisto les va a quedar la imagen en el Discord ah buenísimo ahí se ve si se ve perfecto me parece que estas dos imágenes pueden venir bien para lo que estuvimos viendo si están excelentes saquenle captura de pantalla si pueden traten de de descargárselas del Discord igual mañana cuando mandamos la clase grabada se la mandamos a todos y el ejercicio es aplicar los paquetes que vimos hoy cabeza torso cadera a estas imágenes y ver así como hicimos un montón de ejemplos sin referencia ver si lo podemos aplicar también cuando tenemos una foto ahí Albert si querés subirlo al Discord igual ya se ve ahí porque yo estoy tratando entonces ahora ahora pruebo che que bueno lo del Discord como fueron practicando un montón bien che muy bueno a ver voy a chusmear Albert chusmea los chusmeos que están quedando buenísimo muy bien yo voy a tratar de subir las fotos no me acuerdo en qué carpetas las teníamos me pasa como a vos viste que tenemos un montón de carpetas yo creo que no nos podemos ir todavía Otto querido que bueno escucharte te extrañábamos también los extrañaba ¿cómo andan? que grande Otto ¿cómo estás? ¿ya estás recuperado? ¿estás de 10? ahí sí me falta quitarme el yeso del brazo para poder dibujar más fluido dibujar más ahí bueno buenísimo igual vi que subiste también trabajos así que qué bueno qué alegría qué grande Otto igual me encanta porque aún así siempre en el Discord están los datos geeks Alberto nunca falta el comentario geek de la semana el otro día mandó un par muy buenos un par de novedades ahí de lo que se viene en el cine y en las series espectaculares hoy ¿tenés algún dato nuevo Otto? sí es de la casa del dragón que filtraron dos fotos uno de un personaje básicamente son personajes que son los bastardos de los Targaryen los próximos jinetes de dragón para el bando de los negros qué bueno ¿cuándo va a salir? ¿tiene fecha de salida o falta un montón? yo creo que para este 2024 para mediados por ahí claro ya inició la grabación de la segunda temporada inicio de este año y tienen avanzado un montón ahí yo la otra vez no sé si viste Otto dibujé al de los cangrejos ¿cómo es que se llama? ese personaje está muy bueno el diseño ah sí sí lo vi lo vi por el diseño ese está muy bueno ese personaje está bárbaro como para dibujarlo ¿cómo era el rey cangrejo? ¿cómo se llamaba? sí yo tampoco ahí lo anoté igual pero sí muy bueno ese personaje esa guerra ahí despiadada espectacular lo que están subiendo en el discord sigan mandando todos ahí me parece que preguntaban cómo hacer para conectarse ahora si quieren vemos de mandarle el link del discord si no también saben que nos escriben a nuestro instagram y ahí le mandamos toda la info para que se puedan conectar y así nos van mandando el paso a paso de los dibujos que todas las clases al final nos quedamos siempre mirándolos y corrigiendo hoy se nos hizo un poco tarde porque bueno como les decíamos queríamos compartir un montón de cosas de hecho Albert no te puedo explicar la cantidad de cosas que me quedaron ahí en el tintero sin poder mostrar pero pero bueno me gusta que aunque sea quede abierto este desafío quede para que lo vayan practicando en el discord ya está la foto mañana se la vamos a mandar también por mail y la idea es que lo hagan tranquilos ahí ya veo Albert que subiste las dos imágenes y subí una y después bueno los trabajos de los chicos me estuvieron trabajando y también ahí subí la otra porque las tenían dos carpetas diferentes y me volví loco buscándolas pero no chequé bien está muy bueno se nota que hay hay un gran nivel pero bueno hay muchos que tampoco han mandado todavía así que a mandar sin timidez que la idea es justamente ir viendo como cada uno con su propio estilo porque mirá Alberto como son bien variadas las representaciones si 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 eso es lo bueno ahora para los que vean la clase grabada le vamos a mostrar un poquito también el Discord para que vean que bueno lo que estuvieron subiendo dale te hago ahí ahí va a practicar dice a mí me quedó una duda profes ahora estoy con el el chico que está corriendo ¿no? si y me confunde cómo hacerle la cadera pues porque la cadera está de costado está de perfil lo que está rotando es el el torso claro ahí ah Lauti ¿qué haces? ¿cómo andás? perdón que justo lo veo Lautaro acá que dice que está tratando de entrar al disco ¿qué haces Lauti? bien qué grande ahora si quieren mostramos brevemente ahí lo que pasa también es que claro al estar un poco en movimiento y escorzada la cadera se va a ver un poco más chiquitita qué grande Lauti querido bueno Lauti es uno de los amigos del taller y uno de los tatuadores más grosos que hay así que si podés Lauti compartí las redes así te conocen porque es un maestro espectacular hace unos años dio un seminario acá de de tatú en el taller que fue también un exitazo fue buenísimo hay que repetirlo Lauti hay que repetirlo síganlo porque es un fuera de serie sí que raro que no puedas entrar al disco ahí qué buenos trabajos después me voy a quedar mirando un montón se me está complicando hacerle uno de los pies a la chica con el arco con el arco ahí igual recuerden que no se tienen que meter en detalles demasiado finos traten de conseguir el general de la pose y si algún detalle no se resuelve del todo no hay problema y funcione como conjunto al margen Albert si vos querés arriba de la foto le podemos mostrar lo que le decimos siempre a los que vienen al taller de figura humana y que vienen con nosotros que es que para ayudarse con estas siluetas no solo miren el cuerpo lo cual a veces es muy difícil sino que también miren un poco los espacios negativos por ejemplo mira para la pierna que está doblada flexionada de ella es muy importante que veas el espacio que queda entre pierna y pierna vas a ver que si claro si vos te enfocás en ese triángulo vas a ver que es un triángulo muy particular que está de alguna manera va a ser todo un triángulo muy grande y que está de golpe entorpecido por el talón si vos respetas esa forma y te fijás que el pie más o menos coincida vas a ver que aún sin meterte en el aspecto anatómico vas a acercarte mucho al aspecto formal quizás Alberto no vas a estar haciendo un pie anatómicamente preciso pero si va a quedar una forma muy acorde a la que tiene la modelo donde además como el pie se ve de lejos y no es una parte protagónica tampoco tiene que ser un sector que detallemos de más tenemos que tratar de resolverlo con simpleza yo creo que lo importante Nacho sobre todo en esta es esto si logran esto o sea porque después la proporción y si todo se va a adaptar al personaje que están inventando ustedes y más que nada este tipo de diagonales busquen eso después la proporción y eso es como lo que estuvo hablando Nacho toda la clase pero es verdad que también si lo quieren hacer bastante parecido al modelo lo de los espacios vacíos como contaba los va a ayudar bastante otro ejercicio que es válido que yo siempre digo que no se piense que están haciendo trampa ni nada que lo hagan porque realmente genera un súper aprendizaje tiene que ver con plantar esos tres grandes volúmenes que vimos hoy arriba de la foto descárguense la foto si tienen un programa digital bajen la opacidad y estructuren el boceto como está haciendo Alberto ahora con la chica como quedaría el boceto arriba de la imagen eso les va a permitir visualizarlo súper bien entonces miren cómo tenemos ahí la cabeza la caja toráxica y la cadera bien delimitadas a mí me hacían hacer mucho eso Albert cuando empecé a trabajar en algunas historietas me acuerdo que yo era muy pibe y me hacían agarrar el diario y dibujar arriba de los jugadores de fútbol me decían vos agarrar el diario dibujar arriba de las poses uno está haciendo una barrida dibujalo arriba y vas a ver cómo no sólo la cabeza va a interiorizar los conocimientos sino que la mano tiene memoria la mano va registrando por dónde pasa por dónde recorre y va asimilando los grandes volúmenes entonces no sé hoy que decían por ejemplo es difícil la pose sobre todo la del chico hay mucha contorsión la cadera está de perfil los hombros están ladeados bueno para sacarse dudas empiecen a plantarlo sobre el modelo y van a ver cómo ahí algunos aspectos se van a ir desentrañando en el disco Matías lo plantó así en están muy buenos Agus una genia muy buena yo no puedo ver el chat no sé si estarán diciendo algo Nacho vos lo estás viendo el chat o si si yo me fico estoy dibujando también pero ok ok yo por las dudas si 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 no pasa nada ahora que ya estamos entrando en la en la parte final Albert no quiero por si alguno se fue sumando y demás volver a agradecer las veces que hagan falta la verdad que me parece que estuvo bueno encontrarnos así tener esta clase especial un encuentro distinto ver anatomía fantástica que es algo que nos gusta tanto a Alberto y a mí y poder compartirlo con un montón somos muchísimos y bueno ojalá Albert que de todo lo que fuimos charlando hayamos podido agregar algún concepto nuevo por supuesto que esto es la punta del iceberg en anatomía nada me quedo con ganas de mostrar un montón de aspectos de paquetes musculares pero bueno tampoco me parece marear a los que por ahí se conectan por primera vez preferible que se enfoquen en estos temas principales y sepan que hay tiempo para ir incorporando cosas y que ya también vamos a ir haciendo dinámicas nuevas clase a clase para que puedan ir incorporando todos los conceptos quería mostrarles acá uno que estaba haciendo con esta técnica que estamos haciendo ahora pero no sé andás a ver dónde está sé que está entre todos este dibujo pero bueno porque también eran todos unos goblins peleando contra otros que todavía no lo terminé y ya que estaba con el photoshop abierto se los mostraba pero a ver si la condena si si la mayoría pudo descargar la foto si quieren vuelvo a compartir pantalla un segundo Albert y les muestro dos últimas cosas y ya cerramos cerramos el encuentro hoy y sobre todo quiero Albert mostrar un poquito lo que hicieron en el Discord que es maravilloso dale entonces para que dejo de sepan que este desafío les va a quedar grabado y les va a quedar la foto y está también la foto en el Discord para que lo puedan desarrollar con el tiempo que se merece espérame Albert que estoy abriendo unas cositas buenísimo 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 ahí estamos ahí estoy volviendo a compartir Albert bueno ahí he mostrado también un poco dibujando arriba mientras ustedes estábamos dibujando yo también Albert me puse a dibujar arriba de la foto contando esto que les decía recién efectivamente miren como la cadera la podemos resumir la podemos simplificar con una forma mucho más estrecha porque el mismo volumen de la pierna le va a ganar espacio hay muchísimas maneras de transmitir estos tres volúmenes seguramente si ven otros libros van a ver que hay algunos dibujantes que trabajan con cajas para Albert que me pongo acá saco nuestro ejemplo va a haber dibujantes que van a trabajar con cajas otros que van a dibujar de una manera más anatómica pero nosotros realmente recomendamos esta estructura porque nos parece que es la que más se asemeja al volumen final al margen cada técnica tiene sus pros y sus contras por ejemplo Alberto la técnica de las cajas que estoy haciendo así muy rápidamente de manera muy esquemática lo que tiene de bueno es que genera ángulos muy notorios se nota mucho el corte entre lo que mira para un lado y lo que mira para el otro las técnicas más anatómicas donde directamente se trabaja buscando una estructura que se parece más a la caja toráxica se trabaja con las clavículas con el esternón la cadera se marca más como dos discos se busca un boceto más anatómico también es interesante porque obviamente que es muy orgánico es mucho más orgánico que las cajas pero a veces es demasiado trabajoso para después tener que ponerle piel y ropa encima Alberto como que estamos trabajando en un esqueleto para después tener que vestirlo y que no se luzca nada de lo que hicimos entonces la estructura que hicimos hoy me parece que es más fácil porque es muy fácil de transformar en ambos casos por ejemplo sobre lo que hice yo sobre esta base es muy simple encontrar una caja toráxica o encontrar una cadera mira Albert es cuestión de a la forma de la caja el volumen principal a ubicarlo un poco en el centro entonces ya de esa manera ya lo voy convirtiendo de a poco en un costillar le puedo agregar las clavículas entonces en dos patadas transformo eso de manera anatómica también generando unos puntos claves puedo generar una forma similar a la cresta ilíaca para que la estructura de la pelvis y la cadera me queden más realistas entonces modificando muy muy poquito esos principios ya puedo conseguir algo muy orgánico y muy aceptable para empezar a trabajar en ese sentido los paquetes musculares el hombro el pectoral mayor la tira abdominal los cerratos los intercostales toda la estructura que tenemos que ir viendo en el brazo los bíceps el braquial el tríceps los supinadores los flexores los extensores todos los que sabemos que tenemos que empezar a aplicar para que nos quede una anatomía potente y con respecto al concepto de la caja podemos ir buscando sobre todo cuando los personajes están de costado podemos ir buscando también muy simple mirá Albert busco la parte más anatómica al personaje que creamos como hice recién busco tanto la cadera como puedo buscar la caja y después a esa estructura lo que hago es darle es darle un espesor como tiene las cajitas que estudiamos recién hago que lo que mira hacia los laterales reciba por ejemplo una información de luz y sombra diferente si el frente tiene luz el lateral posiblemente tiene sombra entonces me queda un equilibrio entre la caja la anatomía y la estructura geométrica que vimos Albert mira un cachito el Discord dale que están genial mirá que bueno todo lo que han compartido todo lo que han subido arrancó Beto rompiendo el hielo jugando ahí con la postura del brazo ahí está bueno también cómo se fue como transformando medio en zombie un minotauro atrás uno es un hombre lobo y el otro es un enano y vikingo el enano es terrible mirá la cara ya el hombre lobo parece medio zombie ya parece ahí medio macabro con esos dientes con esa postura también y atrás del vikingo también cuando vi los cuernos si podría ser un vikingo podría ser un minotauro tranquilamente está buenísimo gracias me encanta me encanta me encanta vos están buenísimos ahora que miro el de Ro que lo estaba mirando recién muy bueno me gusta que ya le embrunciste también más detalle a la musculatura quedaron bien diferentes los tres cuerpos buenísimo siempre muy dinámicos los setos de Nenu están bárbaros tienen una soltura me encanta también cómo incorporaste lo que fuimos hablando haciendo ese hombre pájaro estrictamente en realidad no se puede parar pero está excelente está excelente están buenísimos yo lo pongo más que nada para los que vean la clase grabada puedan ver un poco lo que fue saliendo en el transcurso de estas dos horas que estuvimos dibujando juntos piensen que así como vimos que las caras podían tener formas geométricas los cuerpos también se pueden asociar a formas geométricas y miren como algunos son más cuadrados otros tienen formas más curvas otros más triangulares que van generando y van generando estos diseños de criaturas que están pero extraordinarios extraordinarios sí me quedo corto con la anatomía yo en realidad quiero ver más que nada todo lo que estuviste haciendo recién de la inserción de los músculos no tengo idea no tengo idea cómo funciona entonces quiero empezar a agregarle un poco está bien está encho de la imaginación me faltaría referencia pero quiero empezar a agregar bien la musculatura como corresponde agrupar grupos musculares esas cosas te entiendo te entiendo perfectamente hoy lo hicimos de forma super superficial porque bueno era una pequeña clase introductoria pero justo en los talleres que estamos viendo nos enfocamos en eso en ver la inserción de cada músculo entender para qué opera para qué sirve yo hoy tenía ganas de avanzar más pero son cosas que llevan su tiempo Albert y también nos da miedo eso dar mucho y que después sea una clase interminable que se aburran me parece preferible ojalá se queden con ganas de seguir dibujando y que tengan ganas también de sumarse a nuestro taller de anatomía donde le damos todo el tiempo necesario y vamos a ver paso a paso los paquetes musculares los grupos ver cómo se adaptan como decía hoy a los distintos estilos yo lo que no compartí Nacho que me parece que está bueno compartir en la página web nuestra donde ahí capaz y ahí viste que están las clases también si 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 podés compartirlo que está está buena estamos reorgullosos que este año incorporamos web y hay un montón de personas que nos están conociendo por ahí creo que estaba acá Pato también que estaba haciendo los talleres y nos está mandando los rostros que están espectaculares que hago si 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 la verdad se lo digo así acá que los tengo presentes yo voy a arrancar el día que viene con ustedes pero la verdad que los videos están bárbaros de los que compré ahí en la página yo los recomiendo si pueden arrancar con esos videos está buenísimo la verdad que está muy bueno la verdad bueno muchas gracias muchas gracias la verdad que que a nosotros nos encanta son también son las clases grabadas son estas dinámicas donde charlamos donde la gente pregunta donde vamos corrigiendo y y la verdad que tanto Alberto como yo disfrutamos un un montón de estas clases y y bueno nos encanta cuando vemos los trabajos y nos volvemos locos con lo que están haciendo mirá que bueno este ejercicio es el de lauti que bueno que bueno está buenísimo muy bueno lauti está hermosa está excelente las poses todo está tengo una consulta sí yo me pedí ya un curso del de color y la consultita era si o sea existe también la posibilidad de enviar correcciones y eso o eso era solamente en casos de presencial no 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 el Discord está abierto para todos los que forman parte del taller y nos pueden mandar sus dudas tanto al Discord como al Instagram nos pueden hacer llegar ya te digo dudas cosas que vayan surgiendo en el transcurso si algo no se entendió si necesitan alguna corrección la idea es que cuando tanto se acceden al curso presencial como se acceden a las clases grabadas se sientan que forman parte de la comunidad del taller eso es lo que con Alberto nos da ganas de que sientan de que pueden mandar sus trabajos a veces simplemente si lo suben en el Discord les ponemos un comentario les ponemos que bueno pero si nos dicen específicamente Nacho, Albert me corregís que tengo dudas con esto buenísimo nos lo mandan y lo vemos en detalle perfecto gracias nada por favor buenísimo Marina el comentario bueno buenísimo después en el chat Nacho te cuento que Marina es diseñadora gráfica viste y ilustradora lineal siempre trabajó con ilustrator con vectores que le gustó la consigna así que bueno buenísimo buenísimo Marina bueno qué suerte qué suerte y también es difícil para el que viene del mundo del vector laburar en pixel o en un dibujo más gestual cuesta lo hablábamos la vez pasada con Hernán que estaba en la misma venía trabajando hacía mucho con vectores y se sentía trabado un poco duro pero bueno también es lindo salir del lugar de confort aprovechar estos talleres para que la dinámica sea por fuera de lo que hacemos todos los días están excelentes yo los estoy viendo y perdón que a veces no los nombro a cada uno pero están re re bien muy bueno acá el de Marce creo que era el de Lourdes excelentísimo muy bueno las clases del curso por la web son las mismas clases que estuvimos dando nada más que subidas ahí y bueno lo que van a ver ahí iban a hacer lo mismo que vimos hoy más o menos charlamos otro tira sus 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 sí tal cual chicos son como dice Albert son estos encuentros grabados pero siempre bajo un eje temático claro y con las fichas Albert con las fichas que van saliendo y que vamos creando específicamente como les mostramos algunas hoy pero bueno para cada taller creamos fichas originales y se las compartimos también en una carpeta que les llega junto con junto con los videos yo me interesaba sumarme a las clases presenciales les escribo por instagram para arreglar eso sí por supuesto nos mandás un mensaje que esta semana vamos a empezar con las inscripciones de julio así que que se quiera sumar para nosotros un orgullo nos van a dar un leer sí en las presenciales el problema que tenemos es que es muy limitado por el taller viste entonces tenemos que ver el tema si entramos por eso es importante armar la lista pero bueno sí escribí escribí bien gracias siempre siempre pregunten es verdad lo que dice Alberto que últimamente venimos con con los talleres presenciales agotados y con a veces se generan también las listas que vamos haciendo para para ir dándole permiso por si alguno se baja pero ustedes siempre escriban no nos consultan las dudas si hay lugar espectacular se vienen que es lo así también nos conocemos personalmente y si no ya saben la opción online a mí también me copa un montón y se pueden ir aprovechando una o la otra mirá Albert para terminar siempre cuando vemos la fantasía y hablamos de la anatomía me gusta mostrar este dibujo no sé si te acordás la utilidad de haber visto mil veces en el taller porque es un dibujo del 2013 mirá los años que tiene 10 anitos ya y que en ese momento de forma muy rústica muy artesanal para ir pensando en ese dibujo y hacerlo de una manera antropomórfica me había gustado el desafío de sacarle la piel en una capa y empezar a imaginarme cómo sería el bicho en términos musculares entonces lo había hecho pero no solo lo había hecho así con los musculitos sino que lo había armado de una manera que se le podían ir sacando los músculos es una locura y le saco los músculos de las piernas acá le saco los músculos del pecho de los brazos entonces me gustaba para que a veces uno estudie ir viendo más o menos cómo conectan ir uniéndolos como uno por uno estaba re baja resolución y todo pero mirá cómo uno puede ir uniendo parte a parte los braquiales los bíceps el supinador que estuvimos practicando el anconio acá los extensores los cerratos que se conectan ahí a cada una de las costillas el abdomen los oblicuos primero el menor después el mayor el pectoral primero también los pectorales menores que están por debajo que no son visibles pero que generan volumen el pectoral mayor tapando el deltoide que cubre una parte del pectoral se hace como una especie de paquete conjunto el famoso lo que dice Patricio Rocío es un laburazo la verdad tremendo laburo es increíble porque aparte hay que dar cuenta cómo funcionan cómo están no es que hiciste el personaje sin sentido en nada está está todo pensado claro por lo menos está estilizado claro dentro de un criterio antropomórfico deformando el cuerpo humano para transformarlo en esta especie de bicho anfibio hoy si lo tuviera que hacer Alberto creo que lo podría hacer mucho como más prolijito pero bueno la finalidad era esa de hecho habíamos hecho esta fichita para el taller donde habíamos tirado también algunas líneas de guía direcciones y bueno el trabajo terminado era lo que le había mostrado al principio pero aún en la fantasía aún en lo más mágico tiene que haber coherencia y tiene que haber un conocimiento que lo sustente para que la pose la forma tenga sentido se vea realista así que bueno Albert yo creo que con esto podemos cerrar este encuentro especial que tuvimos invitarlos a todos el viernes que viene a nuestro taller de figura humana y anatomía y por supuesto súmense a nuestro Discord mándenos libros compartan dibujos queremos ver cómo dibujan compartan sus Instagram sus porfolios y bueno súper súper agradecidos con todos los que se pudieron conectar mañana les estamos mandando la clase así que que bueno ojalá les haya gustado Albert sí ojalá que sí ojalá les haya servido Nacho vos sos un genio siempre te lo digo y bueno muchísimas gracias por sumarse a esta aventura yo creo que salió bien yo creo que salió bien estuvo genial estuvo espectacular estuvo espectacular muchas gracias gracias a ustedes y ojalá se queden con ganas porque posta que nos quedaron muchas cosas en el tintero y bueno hay mucho para seguir hablando del tema así que que sea el puntapié inicial para hacer un montón de cosas de diseño de personaje ojalá podamos hacer el libro Alberto y que bueno y que ustedes nos puedan mandar dibujos también hacemos un proyecto en equipo estaría espectacular bueno gente que tengan un lindo fin de semana descansen mucho y nos estamos viendo bueno gracias chicos excelente abrazo buen día hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima